Marisol, la hija de Coque Muñiz que cautiva a internet con sus fotos en la playa diciembre 25, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo. El famoso cantante y comediante Jorge Alberto Muñiz Gardner, mejor conocido en el mundo del espectáculo como, tiene una. Que está robándose las miradas en redes sociales por su belleza. Hace pocos días, Coque Muñiz celebró muy contento su cumpleaños 60 al lado de su esposa Mina, de 57 años, y de sus hijos Marisol y Axel, de 29 y 25, respectivamente. Por la pandemia de COVID-19, la pequeña familia de Coque Muñiz le preparó una íntima celebración sorpresa que presumieron en sus redes sociales con fotos en las que se ve al famoso muy alegre. Los hijos de Coque Muñiz fueron quienes destacaron en las imágenes de su padre, pues los seguidores del también presentador de televisión mandaron halagos a los jóvenes. Marisol Muñiz se ganó piropos de los internautas, quienes están cautivados por cómo luce la joven en las distintas fotografías que ha publicado disfrutando de la. La hija de Coque Muñiz es fan del modelaje, tal como lo muestra en las imágenes en las que aparece, destacando el talento que tiene para posar ante la cámara. Sus seguidores le han comentado que su belleza fue heredada de su madre, a quien Marisol considera su mejor amiga y confidente. La guapa hija de Coque Muñiz comparte constantemente en su cuenta de Instagram algunas fotografías de los momentos que vive con su familia y amigos, así como recuerdos de sus viajes. Según sus publicaciones, Marisol ama visitar lugares en los que la naturaleza predomine, por lo que la playa es uno de sus sitios favoritos que aprovecha para presumir su silueta en distintos trajes de baño. Marisol ha dejado claro que es muy unida a su familia, pues constantemente comparte imágenes al lado de sus padres y su hermano. En el cumpleaños de Coque Muñiz, Marisol compartió una imagen en la que se le ve muy contenta con su padre y le dejó palabras cariñosas para felicitarlo. Axel ha seguido los pasos de su padre en la música y recientemente se lanzó como cantante. El joven ha estado como invitado en distintos programas de televisión donde promociona su música. Con información de Instagram, debate y notas portada e interiores. Instagram arroba marisolms91 1 Gracias por ver el video.